Se te ahoga la voz Si, se te ahoga la voz No se te escucha bien Mira, te ha quedado main Toma, aqui tambien Toma, aqui esta ando Pero porque, que coño Pero porque viene por viene Ay dios mio Ya vamos allá Me cago la puta Que te esta saltando gilipollas Me cago en su puta madre Ah, que no se puede trepar Me mata, me mata Ufff Tranquilo bebe Ay dios Rebe, rebe, rebe Me mata Está mas cabreado el nota ese Toma Que viene Cabreadines no? Joder Me cago en su padre Me cago en su padre Dale, 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 dale con todo Se viene Me cago en su padre Ahí, vale, tiras un shokui Que pone pilares de fuego el gilipollas No se puede 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 No es Que Se ve pa'ca, papito. Toma. Toma, estumeado, eh. Le quita la barra entera. Ok, cabrón. Bueno, gracias. Toma. Toma. Hola, hola, hola. Eh, hola, enserio? Mah, falsines. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Mira lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mahodine, tú. Me cago en tu puta madre, tú. ¿Qué coño, tío? Me cago en tu puta madre, tú. Reviela, reviela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Qué guapo, ¿no? La forma. Me encanta. Que viene... Eso no está tan guapo, eh. Me parece el Yasuo era algo del caos, ¿no? Un poco, ¿no? No, no, que vaya. Yasuo era algo del caos. Es un cringe al lado este, eh. Digo, el estilo que tiene. En plan, así. A mí se me parece. Me da igual. Te pego. Lo que estamos cerrando es para quitarle solo una vez la barra para pegarle. Qué coño. Te tiene manía, eh, Juanlu? Sì, sí. Ha quemado, eh. ¡Hostia! La cámara ha dado tú! Y cuando se le acabe el fin este le meto mi ulti vale y se le quita la barrantera, osea no me se viese a darle Vale, ya está, probablemente la de mierda este se le quita otro de la barrantera, a ver si es verdad Toma otra vez, ah no se le quita un poco, en serio? que mierda de ulti tiene esta No se le quita ni media, wow, no me va a reventar mas la cogolla como Eso no puede barrear, eso es una furt, no se puede, no se puede, no se puede, me mata, son inesquivables No me muero de inmediato, es que no se puede hacer nada Si, tenemos dos vidas Pensé que habiamos fracasado y me estaba cagando ya en todo malo eh Ven para acá, para mi lado Joder lo que mete tío, mira lo que me ha quitado, todas las barras de escuro es un arañazo A tu ulti le quita un montón de barras eh Toma, le echo parry eh, le echo parry Cuidale Vale, vale, peleamos ahí, en el círculo A morir es el boya Jajajajaja Jajajaja Joder Que cabrón tío, lo que mete No me mata Voy a ir a la yo, asesina a ti en focus ¿Me han tirado a mi? No vale, asesina a ti La ha quitado a cabrón Que puto bizarraco tu Nada, casi la hago parry, que hijo de puta Vale, he pagado por ti por lo menos Vale, ha vuelto tan dado, ha cansado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Hijo de puta! No tengo más para curarme, eh, la del escudo ¿Los botamos en esta? ¿Los botamos en esta? No, vale, vale ¡Sos puta madre! Tiene un altar aquí al morirse, que coño ¡Hijo de la leyenda! ¡Nos partes más la boca ya tú! Que coño, no me esperaba que tuviera la transformación, pero para nada, eh Sí, sí